Lunes 3 AM, junio 4 Qué ganas de tomar un buen café Sensación, termicado, grados Qué ganas de tomar un buen café El bar está con vida La gente aún con ganas de perder La razón y el paladar Son dos excusas que no tengo más Café, café quemado Negro y agrio como la traición Café, café quemado Casi tan quemado como yo El arulo cumple la condena Lo que está pagando por amar Me juró que un día se mataban Que la cosa no da para más Ella tomó la rienda El cuchillo y lo salió a buscar A dónde vas, a dónde vas A dónde vas, a dónde vas Si me dejaste arranco el corazón Café, café quemado Negro y agrio como la traición Café, café quemado Casi tan quemado como yo Casi tan quemado como yo No me junino No me want Sí me dejaste Contra el adoquín, el afano y la tranza en la polis Lo que pasó no vuelve más Y esto que está hoy yo ya lo vi Los días están contados En un penal lo definís Siempre igual, siempre igual Vos, Buenos Aires, la puta que te parió Café, café quemado Negro y agrio como la elección Café, café quemado Casi te he quemado como yo Café, café quemado Negro y agrio como la elección Café, café quemado Casi te he quemado como yo Casi te he quemado como yo Casi te he quemado como yo Bravo!